Ya estoy lista. Solo me llevo mis documentos y mi viejo oso de peluche. Nada de valor, pero si quieres tú revisar, no es necesario que me lleves. Yo llegué sola a esta casa y sola me voy a ir. No, Teresa. No te vayas. Quédate conmigo. ¿Estás seguro, Arturo? Completamente. No puedo dejarte ir porque te amo. Yo también te amo a ti. ¿Lo dices en serio? Te lo juro. Ya verás que no te arrepientes de darme esta oportunidad. No puedo creerlo. Siempre he creído que cuando algo está mal hay que terminar el matrimonio y que cada quien se vaya para su casa. Lo difícil es seguir adelante. asumir que uno escogió a su pareja por algo y que se comprometió de verdad. Claro. Uno se compromete mucho. En las buenas y en las malas. Y yo, Teresa, ahora estoy en las malas. ¿Estás segura de que aún así te interesa que se nos... Sí. Para nada. Pero si vamos a empezar de nuevo, Teresa, tenemos muchas cosas de qué hablar. Esa es la única condición que te pongo. Así como yo te conté todo lo de Paloma, quiero que tú me cuentes es todo para ya no llevarme otra sorpresa. ¿Estás de acuerdo? Teresa. Pedrina. Mi hijita, ¿estás bien? Perdón, Arturo, pero es que me asusté. Escuché a Teresa tan angustiada que pues comuní que no llegabas. Me preocupé mucho. Me vine para acá. Perdón. ¿Estás bien? Perdón, licenciado. ¿Lo buscan? Ve, Arturo. Mientras yo hablo con mi madrina. Ay, mi hijita, se te cayó todo suave. Madrina, gracias. Vamos, que acompáñame.